Y lo estamos haciendo porque hay mucha piratería y comercio en el sector editorial. Y nosotros pues somos enemigos de eso. Para encontrar las citas que tú estás generando, encontramos Crossref, Google, Academy of Research, Scopus y la Web of Science. Ponemos tu nombre en este software, con estas seis marcas, y en automático veamos tu radiografía. En automático. Vemos quién eres, dónde trabajaste, cuántos artículos tienes, dónde has sido citado, qué estás realizando. Y entonces, aunque llames por teléfono a SICA o aunque llames por teléfono al Corfán, que normalmente el Corfán no les da la atención a ustedes de manera directa, porque se hace un chairman responsable. En el caso de SICA, es el doctor Antonio Gordillo. Él es quien lleva todo el proceso con usted. Él es el que se contacta con ustedes. Entonces, ustedes mismos lean la evaluación que tienen. Todos los que hayan sido evaluados con cero, vayan aumentando la calidad. Y cuando les llegue el arbitraje, síganlo a paso. Síganlo a paso. Es decir, que si les dieron la opción de publicar en un capítulo de libro, muy seguramente Corfán les va a dar la posibilidad de publicar en una revista, siempre y cuando mejoren la calidad de su publicación. Y siempre y cuando, no solamente requisiten los perfiles con el ID, sino que realmente escriban su formación académica, donde han sido financiados, quién les ha pagado por estar en este evento. Hay quienes vienen por... Gracias.